Como tierra seca hoy Anhelamos Que tu lluvia caiga aquí Nuestras manos hoy a ti Levantamos Manifiéstate aquí Abrimos el corazón Y te pedimos a una voz Visítanos Una vez más Visítanos Manda tu lluvia Desciende hoy En este lugar Tenemos sed de ti Como tierra seca hoy A mi amor Que tu lluvia caiga aquí Nuestras manos hoy a ti Levantamos Manifiéstate aquí Manifiéstate aquí Visítanos Visítanos Manda tu lluvia Desciende hoy En este lugar Podemos Podemos Ser de ti Visítanos Una vez más Visítanos Manda tu lluvia Manda tu lluvia Desciende hoy En este lugar Tenemos sed de ti 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 Visítanos Visítanos Dios Visítanos 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 Dios Visítanos Visítanos una vez más Visítanos, manda tu lluvia Desciende hoy en este lugar Tenemos sed de ti Visítanos una vez más Visítanos, manda tu lluvia Visítanos, manda tu lluvia Visítanos, manda tu lluvia Visítanos, manda tu lluvia